Para analizar las estrategias y acciones que permitan fortalecer las acciones preventivas en materia de seguridad pública en Sonora y reducir los hechos delictivos en las zonas más complicadas del Estado, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano se reunió este jueves con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Rosa Isela Rodríguez Velásquez. En reunión privada celebrada en la capital del país, la mandataria sonorense expuso la necesidad de esclarecer de fondo los lamentables sucesos de este miércoles en el municipio de Caborca, donde elementos de la Guardia Nacional, dependientes de esa instancia federal, probablemente por error, balearon un vehículo que conducían dos elementos de la Fiscalía de Sonora y uno de ellos perdió la vida. La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal ofreció su total apoyo para que se investiguen los hechos y se haga justicia, coincidiendo en que no deben quedar impunes estos hechos. También escuchó los planteamientos de la jefa del Ejecutivo sonorense sobre la importancia de seguir trabajando coordinadamente a favor de la seguridad en el Estado. El Noticias Telemax informó Alejandra Limón.